¿Qué pasó, Félix? ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Época, no lo vas a ver! ¡Vigilante! ¡El Huachimán! ¡Me lo abre, me lo abre! ¡Guachimán! ¡El pan al chopo! Puedes hacerlo así durísimo, ¿por qué? ¡Te abre! ¡Yo creo que así te amo! ¡Pueblo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Te amo, dice! ¡Te amo! ¡Pareja! ¡Ahora sí! ¡Ya, ya, ya! ¡De que se han cantado! ¡Y despedida! ¡Te amo! ¡De que se han cantado en! ¡Y despedida! ¡ HELP! ¡WAH!